Canta libre y con pasión Grita fuerte mi Ecuador Mira lejos, más allá del cielo Nace una ilusión Hay un sueño en el corazón Equipos en estos primeros ocho minutos Ahora espero que estés bien abrigada Daniela Fernández Bacero Porque a esta hora ya el frío se siente en San Marcos Cuidado Se viene Chile, esto es gol, está, 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 gol ¡Gol! 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 ¡De Chile! ¡A la vena! Yo en mercado como bien dice Gino Pero inmediatamente pierden la pelota Ha sido una constante en estos primeros minutos Aquí está Chile por el segundo Tapia, pégale Tapia buscando el segundo Está, 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 le pegó al arco ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! Lo tiene por derecha Mercado La pelota espera Mercado Mercado A ver que sale Los pies de Mercado Sigue Mercado Otra vez para que le pegue al arco ¡Al arco! ¡Golazo! 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 A que se termina el partido Y son esos momentos En los cuales A veces uno Ya no quiere arriesgar Más de la cuenta ¿No? Cuidado Aquí está A ver Lo gana Lo gana Al arco ¡Gol! 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 ¡Ecuador! ¡Hack trick Del mejor Del diferente Del distinto Del jugador Que te da Que te da algo más Que siempre te va a dar Algo más En un partido de fútbol Aparece el 10 de Ecuador Para anotar su tercer Tanto en el partido El tercero para Ecuador Ecuador lo gana Con este hack trick De Mina ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!